¿Qué es el Norte del Río Negro? La última gran movilización del 16 en el marco de un nuevo aniversario del sindicato, en el marco de un mes de muchísima movilización por parte de los trabajadores de la industria de la construcción como lo es mayo y sobre todo en la línea de que nosotros estamos reclamando, digamos, saber qué es lo que va a pasar con los trabajadores de la construcción en el futuro, tanto este año como el año que viene, en lo que resta de este periodo de gobierno, del punto de vista de la ocupación, porque todos sabemos que la desocupación está ubicada en torno a un 8% promedio, donde estamos en un país donde hay 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos por mes, y una industria de la construcción donde desde el año pasado, fin del año pasado hasta ahora, ha perdido cerca de 11.000 puestos de trabajo directos, producto de que han finalizado algunas obras como lo que tenía que ver UPM2 o el ferrocarril central. Y bueno, hay pocas certezas por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la política de empleo y en especial en la construcción y en especial en algunos departamentos como estos que estamos mencionando. Pero por parte del gobierno se está analizando que está bajando el desempleo. Sí, si vos te quedás con lo que se ha anunciado, podés pensar que estás en el mejor momento de tu vida, y en realidad, en la vida real, andás chocándote con otro compañero para poder entregar un currículum para empezar a trabajar. Porque mientras que el gobierno está diciendo eso, como también dijo hace dos años atrás, que si eras de la construcción, no te preocuparas porque iba a haber una inversión de más de 1.000 millones de dólares que se iba a ubicar en más de 60 localidades a lo largo y ancho del país. Han pasado dos años, ya no se hablan de 1.000 millones de dólares, se habla de cerca de 200 y algo de millones de dólares, y hasta ahora no se ha puesto un caño a lo largo y ancho del país. Sí, entonces, yo entiendo lo que dice el gobierno, pero también no tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo los trabajadores en este país. Bien, ¿y cuál es la mayor preocupación? ¿Es la falta de inversiones en el ámbito público lo que está generando que por ahí se generen preocupaciones a futuro? La preocupación tiene que ver con la falta de inversión a nivel general, en lo privado y también en lo público. La preocupación tiene que ver con que debemos encontrar el camino de salir de los anuncios y entrar en el terreno de la concreción, porque lejos estamos de las 50.000 viviendas, lejos estamos de los 130 liceos, lejos estamos de los 1.000 millones de dólares de inversión a nivel nacional, en lo que tenía que ver con saneamiento, y tenemos realidades. Cuando muchas veces se cuestionan, la información que Javier manejaba y que el Zunca maneja es del BPS. Nadie cuestiona los niveles de aportación que informa el BPS. Noviembre de 2023, 63.000 puestos de trabajo. Primer cuatrimestre de 2024, 51.000 puestos de trabajo. Información oficial. Por lo tanto, está difícil sostener como que está todo óptimo y que no hay dificultades. Y conjuntamente con el tema del empleo, la preocupación es la condición en la ejecución de ese empleo. Nosotros estamos en un mes en donde venimos de celebrar un nuevo aniversario de las condiciones de trabajo, seguridad y higiene, salud laboral en la industria de la construcción, en donde celebramos los 10 años de la votación de lo que es la ley de responsabilidad penal, pero también hoy estamos insistiendo con crear algunos otros instrumentos que garanticen el derecho fundamental, el derecho a la vida, el ir a trabajar para vivir y no morir en el trabajo. Y en ese sentido estamos planteando la creación de una fiscalía especializada que tenga que ver esencialmente con un cometido que sea fiscalizar y que garantice el cumplimiento de la normativa que existe en el sector y que es abundante y también la construcción de un registro de empresas infractoras para que efectivamente aquella inversión pública que se coloca, bueno, también sea colocada con seguridad y no pase lo que ha pasado hasta ahora que tenemos triste privilegio en la industria de la construcción en donde hay empresas que en los últimos 10 años tienen un récord de 6 fallecidos en accidentes de trabajo, que en realidad mal llamamos accidentes de trabajo porque son incumplimiento y es negligencia.